La casita es un sueño hecho realidad, la casita ejemplifica o muestra de manera concreta todo el compromiso que tiene la administración de Enrique Peñalosa con buscar modelos de reintegración de los jóvenes. Aquí es donde los jóvenes llegan y llegan las víctimas, llegan las familias y es aquí donde este espacio, ustedes pueden ver que en el techo tiene diferentes formas de organizar el salón y donde hacemos actividades con acompañamiento psicosocial, con actividades culturales, con ese tú a tú que implica que la víctima y el victimario se encuentren y se desarrolle un escenario de perdón. Alcaldía de Bogotá